lo que en este momento estamos observando es un cuadrante del plano cartesiano vamos a distinguir algunos elementos y a precisar de qué manera podemos ubicar un punto una coordenada dentro de este plan lo primero que debemos observar es que el plano tiene dos ejes un eje x que estoy marcando en este momento y de manera perpendicular a él un eje y que es el que estoy indicando en este momento los nombres que reciben estos ejes el eje de las abscisas en este caso el eje x es el eje de las abscisas y el eje y el eje y recibe el nombre de ordenadas una coordenada es un punto que podemos ubicar en este plano cartesiano a través de un par ordenado x y significa que el primer valor asociado a x tendremos que ubicarlo dentro de las abscisas y el segundo valor tendremos que ubicarlo en el plano vertical en el eje y cada coordenada se compone entonces de un par ordenado vamos a en la práctica ubicar algunas coordenadas aquí estoy colocando a la vista una secuencia de coordenadas y vamos a irlas ubicando para que aprendas cómo lo hacemos o cómo ubicamos estos puntos en el plano cartesiano el primero nos indica 6,8 en correspondencia sería x con un valor de 6 y con un valor de 8 voy a hacer los trazos para que puedas observarlos en el eje de las abscisas tengo un valor de 6 lo que implicaría desplazarme hasta este punto y en el eje de las ordenadas tengo un valor de 8 lo que implicaría desplazarme hasta ese punto y en ese sitio estaríamos nosotros ubicando el primer par ordenado esto es 6,8 6,8 está indicado en este momento ahí lo tenemos el segundo voy a trazarlo también para que aprecies de qué manera hago el desplazamiento el segundo es 4,6 me desplazo por el eje de las abscisas hasta el 4 y luego hasta el 6 en el eje y y en ese punto tengo la coordenada 4,6 esto es 4 en las abscisas 6 en las ordenadas y en ese punto estaría ubicando la segunda que tengo indicada entre las coordenada entre las coordenadas que tengo a la vista la siguiente es 5,5 vamos a ubicar 5,5 voy a trazar la me desplazo por las abscisas hasta el 5 y luego por las ordenadas también hasta el 5 y en este punto estaría ubicando el siguiente de los elementos el segundo el siguiente par ordenado de 5,5 ahí están indicados los primeros 3 para el siguiente ya no voy a hacer el trazo voy a ubicar directamente el punto está indicado en 10 para las abscisas y en 3 para las ordenadas entonces estaría hablando 10 1 2 3 10 3 ahí está indicado el cuarto punto en el último no tengo indicado un desplazamiento si podemos observar es 0,4 por lo tanto no hay un desplazamiento por las abscisas voy a colocar directamente sobre las ordenadas aquí estaría el 0 1 2 3 4 y aquí podemos observar estos 5 ejemplos que te permiten comprender de qué manera ubicamos un punto o una coordenada dentro de este cuadrante del plano cartesiano en la descripción de este vídeo podrás encontrar el acceso a un juego en EducaPlay en el que podrás ubicar distintos puntos en un plano cartesiano para comprobar lo que has aprendido el día de hoy y y y y y y y y